Querétaro, señores Y le atoran las manganas Le trajo todos los amores porque siempre me dan ganas Y traigo para los traidores el cerro de las campanas Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te voy cantándole al cielo, mi cielo querido raguito de sol Dicen que los gavilanes Nunca pierden una presa Porque hay muchos caporales que dan de segunda mesa Porque hay mujeres fatales que nos toman de sorpresa Mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Me voy cantándole al cielo, mi cielo querido raguito de sol Música Música